El Código de Convivencia viene a reemplazar una normativa muy vieja ya, que era datada del 85 y que tenía base en la antigua dictadura militar, con lo cual era necesario poder pautar algunas pautas de convivencia que permitan que todos respetemos los derechos propios y ajenos. Entonces, esto es un espacio que se discutió durante más de tres años. El Ejecutivo Municipal presentó el proyecto en el 2018. Es cierto que tuvimos pandemia en el medio, pero tuvimos la posibilidad de discutirlo con organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, públicas y privadas. Y bueno, desde aquí salió este código en el cual hay algunas figuras consensuadas y lógicamente otras que generan disenso, pero que creemos que es necesario establecer un orden, organización en lo que es la ciudad y de alguna manera ponderar la libertad y los derechos de uno, pero que no implique ir sobre los derechos de otro. Este es el espíritu general de lo que fue este código de convivencia que acabamos de votar en el día de ayer. A partir de ahora hay seis meses en el cual el Ejecutivo puede reglamentar esta ordenanza y algunas cosas para destacar que tiene este nuevo código de convivencia es que las sanciones no son solo multas, sino que en algunos casos son trabajos comunitarios, en otros casos hay, digamos, sanciones accesorias que tienen que ver con realizar cursos, talleres y demás, para que de alguna manera sea una cuestión más ejemplificadora que una cuestión punitoria. Entonces esto se trata de ir generando en la sociedad un consenso para que todos, en definitiva, podamos vivir un poco mejor. Que cada uno de los derechos, como decía hoy, sean respetados. Por ejemplo, el derecho de quien quiere peticionar ante las autoridades y protestar como el derecho de quien tiene que circular por la vía pública. Entonces, si empezamos a compatibilizar todo eso, todos vamos a vivir un poquito mejor.